¡Wow! A ver, ya veo a la Jime Fuentes que nos acompaña de Canadá, que siempre está aquí Veo muchos nombres ya conocidos que nos acompañan siempre, me encanta Estoy tratando de fijar un comentario para que vean de lo que vamos a hablar hoy día Entonces hoy día vamos a hablar de colon irritable, salud y estilo de vida junto a sabor USA y chile que siempre nos acompaña Y yo como siempre, ahí Matea traje mi resumen Porque bueno, los que me conocen saben, siempre me empiezo a ir por la rama, por la rama, por la rama y de repente la hora y no hemos hablado Y eso, que siempre me hago el resumen y aún me voy Ya, el que escuchan gritar, bueno ahí ya las mamás y todo me van a entender Uno se planifica todo que a las 7 sí va a estar perfecto, la ayuda a todo Pero hoy día fallamos así que estoy con el polo acá acostado en un pie Con el pollito mío que la próxima semana cumple 2 años jugando acá al lado Así que de repente lo voy a mirar hasta que llegue el refuerzo Nos va a estar acompañando acá al lado Así que on coin, sí mi vida A ver, vamos, voy a dejar ahí los comentarios Y cuéntame mientras cómo están y partimos en un minutito, se me fueron los comentarios Ahí sí, me está robando mi agüita que me traje No, papá, no No, mi vida, venga Ya, mira Ahí, ya, ya Doctora, antes que empiece el tema, una pregunta El Neurexan rompe el ayuno, en general no debería Hay algunas cosas, algunos suplementos que rompen el ayuno Por ejemplo, como el Omega 3, algunas como que son más vinagre manzana, cosas así Hay otros que no, pero en general no debería Ya, vamos El Polito, sí mi amor Ya, ahí vamos a ir de a poco Olo ¿Escuchan? Olo, olo, le dice al Polo Ahí nos saluda la Ibaña Nos dice que está todo bien, nos manda besitos ¿Quieres decir? ¿Quieres mandar un besito tú? ¿Un besito? Ahí, mira Besito Ya, hoy que te di colorina y ya, empecemos Entonces Corrí una maratón para estar Ya, entonces Hoy día vamos a hablar de Colón Irritable Yo leí muchas de sus preguntas que mandaron Las encontré increíbles, están buenísimas Así que Ahí tengo mi resumen de lo que vamos a hablar Y acá al final respondí todas sus preguntas para que las vayamos viendo Y si tienen preguntas también me las pueden ir haciendo ahora ¿Quieres gustar? Entonces Nos vamos Primero, no sé si de acá Alguno de ustedes tiene colon irritable Que me cuente por ahí Ay, la FitLover está también acá Cuéntenme si alguno de ustedes tiene colon irritable O ha tenido A ver, para que vayamos hablando Porque en general La prevalencia de colon irritable Que ahora vamos a ver cómo se diagnostica Qué lo desencadena Qué se puede comer Qué no Cómo se trata Etcétera, etcétera En general la prevalencia es de un 15% Ahí en Cato nos dice que ya tenía Y en Sudamérica Miren, esto es importante Que como que a nivel mundial se dice que hay un 15% Pero en Sudamérica se ha encontrado un nivel un poquito más alto Que es 21% Ahí dos personas nos dicen Peces y se me pasó Pero ya en Cato Que tienen actualmente Entonces 21% de la población Imagínense lo que es eso Uno de cada cinco personas Es súper alta la prevalencia Que tiene colon irritable Y lo vamos a ver más adelante Pero si bien Médicamente O en tema de salud De vuelta a todos los legos Pero no me voy a estresar Porque no quiero que me dé colon Pero en general Si bien No produce otras enfermedades Por ejemplo No es un precursor de cáncer No causa otras patologías Si afecta un montón la calidad de vida Porque de repente Pueden haber síntomas que son más leves Pero hay otros que de verdad Les molesta un montón Les duele mucho Se hinchan demasiado Que uno no puede ni salir Porque anda con así la guata Entonces La verdad es que la calidad de vida Se ve muy afectada Por el colon irritable Entonces por eso es tan importante Que lo veamos Cómo tratarlo Qué se puede hacer Qué no Todo, todo en detalle Así que ahí si tienen preguntas También me las van escribiendo Lo primero, primero decir Bueno, cuál es el diagnóstico Cómo lo reconozco yo Porque yo siento que de repente Somos un poquito irresponsables Con nuestra salud Y siempre decimos Como nos hinchamos un poco O lo pasamos mal o algo Y es como Tengo colon Y siempre decimos Tengo colon Pero la verdad es que el diagnóstico Que se llama Síndrome de intestino irritable Que es lo que conocemos Como colon o colon irritable Síndrome de intestino irritable Es un diagnóstico médico ¿Y por qué tiene que ser Un diagnóstico médico? Porque tiene muchos diagnósticos diferenciales Que se tratan de manera muy distinta Por ejemplo Se puede confundir Con una intolerancia a la lactosa Se puede confundir Con una enfermedad celíaca Se puede confundir Con una enfermedad Inflamatoria intestinal Con un cibo Que por ahí me preguntaron Qué era Así que les voy a contar después Entonces la verdad es que Tiene hartos diagnósticos diferenciales Y no hay un test Como específico Que uno pueda hacer Y diga Esto es colon irritable En general lo que se hace Es que se ve la clínica Que vamos a ver Cuáles son los síntomas Y se descartan Todas las otras patologías Que podrían ser Según los síntomas Y el cuadro que tenga Entonces ¿Cuáles son los síntomas? Hay dos criterios diagnósticos Uno que es Los criterios de Roma Y el otro Gracias mía Me vino a pasar un control Se llaman criterios de Manning Entonces No te lleves a la boca Entonces En los criterios de Roma Lo que dice Cómo yo puedo diagnosticar Un síndrome intestinal irritable O un colon irritable Tengo que tener Por lo menos Un día De dolor abdominal A la semana Repetido Por los últimos Tres meses O sea Si de repente Dos días tuve Colon irritable Y después No tuve en dos meses Probablemente no es O puede ser otra cosa O puede ser que el colon Se esté hinchando Secundario o algo Pero para tener Como el diagnóstico El síndrome intestinal irritable Lo que se pide Como primera característica Es que haya este dolor O molestia abdominal Un día a la semana Por lo menos Y por lo menos Por tres meses seguido Eso es lo primero Y eso Tiene que ir asociado A dos otras cosas ¿Qué cuáles son? Por ejemplo Dolor y molestia Asociado a la defecación Mucha gente Cuando va al baño Siente que se le pasa el dolor Y eso es muy de colon irritable O que pueden Tener deposiciones Más seguidas O menos seguidas Como diarrea O constipación O que cambie la consistencia También Por ejemplo Hacer como diarrea Un poquito más líquido O en el caso de constipación En general Como un poquito más duro Entonces Todas esas cosas Uno las va a ir teniendo en cuenta Y los criterios de Manning Agrega otras cosas también Que a mí me parecen Súper importantes Que es la distensión abdominal Que yo creo que es lo que más identificamos Espérame Vinieron los refuerzos de pollo Ya vaya Mira justo estábamos hablando de digestión Y yo creo que tú te hiciste Así que vaya Ahora sí voy a seguir más tranquila Porque ya se va el pollito Escucharon Ahí se fue con escándalo Paso por todos los legos Ya pero en el fondo Lo que decíamos Por si se perdieron un poco El diagnóstico es médico Porque tenemos que diferenciarlo De un montón de otras cosas Y los diagnósticos Es un diagnóstico clínico No hay un test específico Que uno diga Ya te voy a hacer este test Para diagnosticarte Así como cuando uno No sé Toma sangre Y se tiene diabetes O tiene resistencia a la insulina No Este es con un diagnóstico clínico Que nos pide que haya Un día de dolor Por lo menos a la semana Durante tres meses seguidos Asociados a Cambios de frecuencia O de consistencia De la S O Que la defecación Se asocia A que pasa o no pasa el dolor Y Hay otros criterios de Manning Que agrega también El tema de la extensión abdominal Que se puede también Tener mucosidad En la S Eso también pasa mucho En el colon irritable Y ya vamos a ver por qué Porque también es una patología De la mucosa Y la sensación de evacuación Como incompleta Como que uno va al baño Y siente que faltó ir más Todo eso es muy muy clásico El síndrome intestino irritable En general Pero por qué el diagnóstico Es médico Porque es importante Descartar las otras enfermedades Que le decía Que no vaya a ser Una enfermedad celíaca Que no vaya a ser Una intolerancia a la lactosa Que no vaya a ser Otra enfermedad inflamatoria intestinal Que no vaya a ser Uncivo Que no vaya a ser Un montón de patologías Que existen a nivel intestinal Entonces Es súper importante eso Y no automedicarse Porque de repente escuchamos No, es que mi vecina Tomaba esto Y se deshincha el tiro Por lo menos La primera visita Ahí a médico Para tener el diagnóstico claro Y después Y seguir con el tratamiento Que en general Es a largo plazo Por eso también es importante Si tienen dudas O cualquier cosa Me las van diciendo Pero yo creo que el diagnóstico Por ahí va claro ¿No? Los síntomas que uno tiene Que en general Dolor abdominal Hinchazón abdominal Alteraciones como O diarrea O constipación Alteración en la consistencia La S Se puede tener mucosidad Eso es como A grande rasgo Y lo que más O sea Como lo que más Me gustaría dejar en claro Es que en general El síndrome intestino irritable No produce una alteración En el tejido intestinal O sea No es por ejemplo Un precursor de cáncer de colon O colorectal Porque de repente Cuando uno tiene Estas patologías O condiciones Uno dice Chuta Quizás Si la tengo mucho tiempo Me va a pasar esto En general Con el colon irritable No Pero sí Como les decía antes Es súper molesto Por dos cosas Uno porque Afecta la calidad de vida Es súper molesto Andar todos los días Con hinchazón abdominal Con dolor abdominal Que tener de repente Cuadros de diarrea Que tener de repente Cuadros de constipación Que no sé Que voy a un lado Y no sé qué voy a comer Porque si me hincho Lo voy a pasar mal Entonces La verdad Es que es súper incómodo Entonces la calidad de vida Se ve muy afectada Y también Porque tiene Muchas como ¿Cómo se dice? Como comorbilidades Asociadas Entonces Por ejemplo Se ha visto que casi 60-61% De la gente Que tiene Colon irritable Cuéntenme ustedes Si ustedes tienen Algunas de estas cosas Extras Porque se ha visto De los pacientes Que tienen colon irritable 6 de cada 10 Tienen también Difusión Témporo-mandibular Que generalmente Se ve como Bruxismo Entonces En general La gente que tiene Colon irritable Tiende también A bruxar Cuéntenme Algunos de ustedes Si les ha pasado También se puede A asociar A depresión En un 50% Se puede asociar A dolor crónico De la pelvis Que también Un diagnóstico Súper interesante Se puede asociar También A fatiga crónica Como andar cansado Todo el día El 50% También A fibromialgia Y a jaquecas Entonces Además De estar como Hinchado Ahí la carola Nos dice que ella Además de andar Hinchado Tiene muchas Comorbilidades A asociar Y de repente Uno dice Como el colon irritable Mucho tiempo Se asoció como O al estrés O como no sé Ahora decíamos Que está muy asociado También Uno puede tener Como depresión A asociado A fibromialgia Muchas veces Uno lo toma como Ay pero como No lo voy a poder Controlar Y no sé qué Pero O sea Es una condición Es una patología Pero en el fondo Que tiene mucho De esta parte Como de estrés De nervios Vamos a ver Que la parte De cerebro Intestino Está súper conectada Pero no sólo entre ellos Con muchas más cosas Entonces Esto es un mundo Entonces tratarlo Tiene que ser de manera Súper integral Porque si yo sólo tomo Un remedio Es como No voy a tener la solución Si me va a ayudar A los síntomas Que es súper importante A divertículos También nos dicen ahí Es súper importante Tratar los síntomas Obviamente Para sentirse mejor Pero tenemos que ir a tratar La base también Entonces vamos a ver Cómo hacer eso Ahí nos dicen Llamada Con Hinchazón Estrés Sí bueno Esos son varios De los síntomas Asociados Y lo que les comentaba Que es súper importante Es que hay un eje Cerebro Intestinal Que es impresionante Y que cada vez Se está estudiando más No sé si han escuchado Cuando dicen que el intestino Es el segundo cerebro Y diría que es casi El cerebro también Porque Están demasiado conectados Y en general No sé si a ustedes Les pasa Por ejemplo Que tienen nervio O están súper estresados Y al tiro es como la guata Es como Estoy estresado Como que uno hace así No sé Uno no hace Estoy estresado Estoy estresado No sé Uno es como Estoy estresado Como que al tiro Se va todo ahí A la guata Y o de repente No sé Hay gente que se estresa Y come un montón Hay gente que se estresa Y no come nada Hay gente que se estresa Y se va por el baño Pero muy asociado Como a la parte Uno dice la guata Pero en verdad Es como la parte Intestinal completa Uno tiene que decir guata Pero se asocia Al intestino Y hoy Miren ahí se unió Kimul Voy a aprovechar De saludarla Y felicitarla Porque hoy día Vi en su Instagram Que sacó su página web Y me encanta Que hayan Emprendedores chilenas Con cosas tan lindas Así que vamos a felicitar A Kimul Pero bueno Siguiendo Tenemos entonces Esta unión De cerebro-intestino Que sabemos Que generalmente Hacemos la asociación Así Por ejemplo Ahí nos decía La Pauli Me da susto Y la guata Pero también Se ha estudiado Ahora y que eso Lo encuentro Súper súper importante Es que hay una alteración Que es al revés También Del intestino A la parte cerebral Entonces si yo Tengo alteraciones En el intestino Sobre todo En la microbiota Que son todos Nuestros bichitos Que vienen ahí Principalmente en el colon Puedo tener alteraciones De mi comportamiento Entonces esta dirección Es bidireccional No es que solo De acá pase para acá Sino que del intestino El cerebro también Y como nos decía Ahí súper bien Una de las conexiones Es que tiene es para simpática Por el nervio vago Que es como la más conocida Pero también Hay una regulación Que es inmunológica Y hay otra regulación Que es endocrina Entonces finalmente Tenemos un eje Que se llama Psico-neuro-inmuno-endocrino Esa es la conexión De cerebro-intestino O sea Imagínense Están incorporados Los nervios Están incorporados El sistema inmunológico Y está incorporado El sistema endocrino Y el psico Que en el fondo Hace el cerebro Entonces todo esto Está asociado Entonces de repente Uno claro Si dice Me hincho Y tomo algo Solo para deshincharme Estoy dejando de lado Muchas aristas Por eso es tan importante Tratarlo de forma integral ¿Y qué es lo que más regula Que este eje Psico-neuro-inmuno-endocrino Estudia para acordarme Esté tan conectado Y funcionando bien Nuestra microbiota Que antes se le decía Microflora intestinal No sé si ustedes saben Pero nosotros tenemos Más células bacterianas En el cuerpo Que células humanas Muchas veces se decía Que teníamos simbiosis Que en el fondo Como para vivir juntos Pero es mucho más que eso O sea Nosotros no podemos vivir Sin esas bacterias Que tenemos en el colon Porque O sea Están involucradas Pero en muchísimos procesos Y por eso es tan importante Comer bien No fumar Como no alterar Esta microbiota Que tenemos maravillosa En el colon Que más adelante vamos a ver Me preguntaron A los probióticos Lo vamos a ver también Pero eso como primera parte No sé si se va entendiendo Hasta ahí Para que me cuenten Porque de repente Yo me pongo a hablar rápido Y me voy Pero lo que me gustaría Que se supiera hasta ahora El diagnóstico Es más bien clínico Y hay hartos diagnósticos Diferenciales Que hay que dejar de lado Por eso es bueno Por lo menos La primera vez Un médico Que te haga el diagnóstico No se asocia Por ejemplo A tener más cáncer de colon O otras patologías Más adelante Pero si altera mucho Vamos a hablar después De algunos orígenes Donde podemos ir Y atacar Entonces ¿Cuáles son las causas? Como desconocidas Pero como lo que se postula Como hipótesis en general Uno Es que hay una alteración En las contracciones De la musculatura intestinal Que en el fondo Cuando ya tengo más contracciones Más rápido Tendo a tener diarrea Tendo a tener como más dolor Porque cada contracción Es como estos espasmos Que me duele Me duele Esto es como cuando uno hace Como tipo cólico En general porque la musculatura Está mucho más rápido Y también eso puede causar diarrea O cuando se altera más lento Me causa constipación Entonces me hincho Me distiendo Ando con dolor abdominal Entonces una de las cosas Que se postula Es la contracción muscular Intestinal alterada Y eso vamos a ver Una forma que es Súper simple de tratarlo Y ya les voy a adelantar Porque yo siempre digo Lo voy a decir después Pero no me aguanto Que es hacer O cuando digo ayuno Se asustan Porque piensan Que van a pasar 16 horas en ayuno intermitente Y dicen Ay no ayuno no Pero es un ayuno Que ojalá fuese de 12 horas Donde el intestino Realmente pueda descansar Que no es terrible Por ejemplo Si yo como ahora A las 8 de la noche Mañana comer a las 8 de la mañana Eso ya le va a dar Un reposo al intestino A la musculatura intestinal Impresionante Entonces De hecho se toma Como que fuera Un ayuno fisiológico Como casi lo que uno necesita Para que el cuerpo descansa Pero a veces uno no se da cuenta Y yo también lo hacía mucho tiempo Que de repente a las 11 de la noche Me comería un chocolatito Por más que sea amargo Y todo Ya me lo como a las 11 de la noche Y después no sé Me despierto a las 6 de la mañana Para preparar la lonchera De la chinita Y el pollito Y le estoy haciendo desayuno Y picoteo un poquito de plátano Entonces ya Mi ventana De dejar descansar Para mi intestino Fue solo de 7 horas Súper poquito Entonces hay que hacerle un poquito más consciente Y tratar de dejar como ese tiempo libre De dejar por lo menos esas 12 horas Pero también lo vamos a ver Para el vago La yoga algo Era yoga algo Bueno no me acuerdo Pero no yoga algo Nos decía que el nervio vago Claro Entonces hay gente que postula Que el nervio vago Está alterado Y hay mira La lorenita nos dice Que el ayuno intermitente Haya la ha ayudado N con el tema del colon ¿Viste? Porque lo dejamos reposar Otras cosas dicen Otras personas dicen Que el síndrome intestino irritable Puede empezar Después de haber tenido Una infección grave Por ejemplo Tuve una gastroenteritis Súper fuerte Típico del niño Que fue al jardín Y nos pegó Esa gastroenteritis Del terror Y después de eso No sé Se me quitó Y a las 2-3 semanas Empecé Con Los síntomas De síndrome intestino irritable Que ahí Yo tengo una salvedad Porque si fue una gastroenteritis Que requirió antibiótico Claro Probablemente el antibiótico Alteró la microbiota Y ahí se desencadenó El tema del colon irritable Y La otra 2 Son Que se ha desencadenado Por mucho estrés Y lo que más se ha visto En general Es que Sea un estrés Cuando uno sufre un estrés Muy importante En la infancia O en la adolescencia La tendencia A tener colon irritable Es mucho más alta Obviamente ahora También cuando tenemos adultos Nos desencadena Los síntomas Pero desencadenar Así como la condición Se asocia mucho A estrés grande De niño O estrés grande Como entrando A la adolescencia Y lo último Que se asocia Y que yo creo Que sí es Y que está asociada A las otras 4 también Es una disbiosis Que qué significa Que está alterada Nuestra microbiota intestinal Y eso Obviamente Si tenemos alterada La microbiota Tenemos alterado Ya todo el eje Entonces obviamente Puede producir síntomas Así que esas son Como las causas Que más se hablan Y que no tiene por qué ser una Generalmente pueden estar asociadas Tendemos a ser muy como Si yo tengo esto Tiene que ser el músculo Tiene que ser la microbiota Tiene que ser No, puede ser que un montón de cositas Se hayan desajustado Porque se pueden desajustar Por las mismas cosas O sea, no sé El estrés me puede afectar La musculatura Pero también me puede afectar La microbiota Pero también me puede afectar Otra cosa Entonces No es que solo haya una causa Pero esas son las que más se postulan Que se altere El movimiento del intestino Que hayas tenido Una infección grave antes Que hayas tenido Un estrés grande Sobre todo de niña O entrando a la adolescencia Una alteración En el sistema nervioso Sobre todo en el nivel del vago O alguna diosis Que es la alteración De la microbiota O que antes se le decía Flora intestinal Entonces ¿Por qué es importante saber esto? Porque según esto Vamos a tener Un tratamiento adecuado Que de todas formas Lo que hemos hablado siempre acá Que es de estilo viello Agradezco que Sabor USAID Chile Me invita a hacer esto vivo De temas tan interesantes Se me fue para dónde iba Pero bueno Que en el fondo Es importante entender esta parte Para después Irnos al tratamiento Que ahí también les voy a mostrar Algunos productos Que tenemos súper buenos Y muchas veces También se asocia A otra cosa Que se asocia Como a un síndrome De inflamación de mucosas Entonces También pasa mucho Ahí vamos a ver Lo de gastritis Y reflujo gastroesofágico Eso es súper importante Así que que la lore se quede Porque hay algo importante En eso Bueno Muchas veces El síndrome intestino irritable Se asocia A síndrome de inflamación De mucosas ¿Y por qué es importante esto? Porque en el fondo Tenemos inflamada Nuestra mucosa Y nosotros tenemos mucosa No solo En el intestino Tenemos En la vejiga Tenemos acá En la nariz Tenemos en la vía respiratoria Entonces ¿Qué pasa? Aparte de todas Las otras cosas Que elegí que uno puede tener Como bruxismo Fatiga Cansancio Fibromialgia Siempre es importante Preguntarle a un paciente Que llega con Síntomas De esta condición De cordón irritable Si es que tiene Además por ejemplo Cuéntenme si a alguno De ustedes le pasa Pero si es que tienen Por ejemplo Rinitis O si han tenido O si fueron Asmático de niño O si tienen Rosácea O si tienen Por ejemplo Cistitis Como infección urinaria O que hayan tenido En algún momento Porque ahí uno Se va mucho más Por un cuadro Como de mucosa inflamada Y se trata Desde esa base Desde la inflamación crónica Entonces Es súper importante Cuando uno va al tema Al colon irritable No como Ya estos son tus síntomas Te hincha Alteración de la defecación Listo Remedio No Tenemos que empezar A ver Ahí Lancato nos dice Ya tiene rosácea Eso también es muy asociado Y ¿Cuáles son los desencadenantes? Rinitis La melisa ¿Vieron? Y de repente Es súper importante Que de repente Lamentablemente Como la medicina Se ha ido especializando Tanto Tiene cosas muy buenas Pero otras muy malas Que uno va a ver Como al Súper especialista De colon En la parte pequeña De esta parte última Del colon O el Súper especialista En la microbiota O el súper especialista Acá Y al final Viste la lores Y titis crónica Y al final Nos olvidamos de vernos Como un todo Entonces Voy a un doctor Por el colon Voy a otro doctor Por la rinitis Voy a otro doctor Por la cistitis Que probablemente Me da antibióticos Daña mi microbiota Y tengo más síntomas De colon irritable Entonces Va así Sinusitis Entonces Súper importante Psoriasis también puede ser Por las alteraciones De la piel Entonces Es súper importante Como empezar a vernos Como un todo Como juntar los síntomas En un saco Ver todo lo que yo tengo Y de dónde puede venir eso Cuál es el origen Cómo hacer justo Tan mala suerte Que a mí me da Colon irritable Justo a mí también Me da No sé Bruxismo Justo a mí también Me da rosacea Y me dice Chuta Que estoy cagada Como un buen chileno Pero No porque Todas esas cosas Vienen como de un mismo lado Entonces Es súper importante Vernos como un todo Y en general Y ahí ir a tratar La parte como básica Y lamentablemente Bueno sí Es un poco cierto Lo que dice Lancato Pero porque Lamentablemente En medicina Así nos enseñan Es como Hace el diagnóstico médico No sé Tiene hipertensión Te dejo este remedio No la controlaste Te subo la dosis Te asocio otro Entonces No nos enseñan tanto de salud Vamos a hablar Sí, vamos a hablar de cibo Porque yo creo que Lo de la lorenita Va por el cibo Por el tema del reflujo Y esas cosas Y ahí está Leendo sus comentarios Entonces ¿Y cuáles son ya? Una vez que yo tengo Esta condición Yo ya sé que tengo El tema de colon irritable Ah bueno El tema también Como eso Que se hinche Como meteorismo Como también puede pasar Con muchos gases También ¿Cuáles son los desencadenantes De que yo tenga más síntomas? En general Hay varios estresores externos Pero también hay muchos disruptores De la mucosa intestinal Y de la microbiota Que son los que nos van a producir daño Algunos alimentos Algunos fármacos El estrés Que como les decía yo Alteran dos cosas Que son súper importantes Alteran la microbiota intestinal Que ya dijimos que son No solo bacterias Todos los bichitos Que viven Por decir de alguna forma Bichitos Que viven ahí En nuestro colon Pero también Son cosas que alteran Las células del intestino Son así Pegaditas 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 Pero cuando Uno por estilo de vida Por ejemplo Por fumar mucho Por tomar mucho No sé Por comer mucho procesado Por comer no sé Muchas cosas Como que voy dañando Un poquito esta mucosa Y las células Se van abriendo un poquito Y después empiezan a pasar Moleculas por ahí Si ustedes piensan El papel que tiene el intestino Es impresionante Porque uno come un montón de cosas Y el intestino Tiene que ver un poco Que deja pasar Y que no Que reconoce como bueno Y que reconoce como Algo que es malo Para el organismo Y prende todo su sistema Inmunológico O oye Que se comió Tengo que sacarlo Oye esto si se comió Lo absorbo Entonces tiene esta pared Para que no se le pase nada Están todas las células Ahí vigilando Pero de repente Por mi estilo de vida Yo la empiezo a separar un poco Y empiezan a entrar Muchas más cosas Que no deberían entrar Y me empiezo a sentir Mucho más mal Entonces Hay cosas Como Varios endulzantes Por ejemplo Azúcar Bebida Mucho procesado Que van alterando La microbiota Pero también van separando Estas células Entonces después Por ejemplo Mucha gente de repente Le cae mal el gluten Y no es que les caiga mal el gluten Lo que pasa es que Tienen estas paredes alteradas Entonces el gluten En vez de hacer como su Día normal Se pasa por ahí Y es una molécula pesada Entonces no hace después Tener un montón de síntomas Entonces por eso Es tan importante Empezar a ver De a dónde viene esto Entonces en general Todas estas cosas Tipo Disruptores externos Que los vamos a ver Que son algunos alimentos Fármacos Estrés Tabaco Alcohol Dañan el intestino Aumentan la permeabilidad Y también en general Como se ha asociado más A los sedentarios Yo siempre parezco Súper repetitiva Pero Pucha El tema de una buena alimentación No comer tanto procesado Respirar Hacer ejercicio De forma regular Porque siempre hemos asociado Todo eso al peso Entonces nos da Lata hacerlo Porque llevamos un mes Y no bajamos ni un kilo Pero Es tan importante Para la salud integral Que lo deberían fomentar Desde chico O sea No sé Que bajen la hora De gimnasia En los colegios Yo lo encuentro terrible Encuentro que no sé Uno aprende tantas cosas En el colegio Que nadie se acuerda No sé De repente No sé Ahora cuando ya Uno tiene hija en el colegio Y te dicen Oye ¿Quién era el No sé Presidente No sé cuándo Oye ¿Te acuerdas De cuál es esta región? Y uno como Y uno estudió eso Mil veces Hizo pruebas Se lo leyó Se lo leyó Pero lo aprendió Como de memoria Bueno salvo a la gente Que le gusta mucho Los temas que a uno Le gustan mucho Uno quiere aprenderlo Y uno sabe Por eso hay cosas Que uno se acuerda Toda la vida Y yo no sé Hay clases de historia Que me acuerdo Pero porque la profesora Era muy buena Y entretenía Hay clases de distintas cosas Que me acuerdo De cosas que digo Chuta Y me acuerdo hasta hoy día Pero claro Porque a mí me interesaba Aprender de eso Pero cuando lo aprendo Así como Por repetir como loro Y sacarme un 7 Después se nos olvidan Entonces en cambio Que te enseñen A que te gusta el ejercicio Desde chico Es impresionante El cambio que puedas hacer En tu vida Y verlo también Como un momento de juego También el ejercicio Nos permite conectarnos Con nosotros La verdad es que Es súper importante En un montón de cosas Yo por eso igual Soy súper hinchadora Con ese tema Pero bueno Sigamos entonces Ya tenemos Más o menos Los desencadenantes Los síntomas Y mira La jime que lindo Nos dice Allá en Canadá Los niños hacen yoga Y respiran antes De comenzar las clases Lo encuentro demasiado lindo Yo estoy demasiado contenta Porque encontré un lugar Que sí es bacán Después se los cuento Pero que hace unos talleres Para niños Creo que todos los viernes Por ejemplo Y otros días Que duran 3 horas Que le hacen yoga Como reconocimiento corporal Expresar las emociones A través como del cuerpo Les enseñan de sustentabilidad Yo encontré esto Y dije Guau Esto es lo máximo Chinita Vuela para allá Así que Ya va a ir pronto Gracias a la mamá Una amiga Ella que nos invitó Y me encantó Así que Eso ya Pero veamos Ya tenemos el diagnóstico Porque después se nos va la hora ¿Qué hacemos? Que es lo más importante Y después vamos a hablar Un poquito de cibu Y todo eso A ver si ¿Qué hora es? 7 y media Y estaba calculando 7 y cuarto Y decía Voy demasiado bien No, no, no Pero oye Sabor USA Chile Que es que me invita A estar acá De todos los meses Y a mí me encanta Y lo agradezco Nos estaba preguntando ahí Que me encanta Que digan otros temas Que les importan Que hablemos Vierto que dijeron Hachimoto Díganos Qué tema O le pueden mandar mensaje Ahí después A Sabor USA Chile Para que los sigan Porque tiene un montón De cosas interesantísimas En su página Y les cuenten Qué cosas les gustaría Que yo hablara En otros videos Con ustedes Ahí nos da salud Hay un ropita Que llegó tarde Pero ya está acá Ya, entonces Tenemos el diagnóstico Sabemos que además Tiene varias comorbilidades Sabemos que puede tener Asociado inflamación A la mucosa Entonces que también Puede tener Rinitis Alergia Cistitis Sinusitis Y un montón Y un montón De otras cosas Entonces que hay que Verlo de una forma Complementaria Entonces ¿Qué es lo primero Que yo tengo que hacer? Miren, ahí quieren Que hablemos de psoriasis Mi papá tiene psoriasis Un tema súper interesante Oario poliquístico Así que ahí está Sabor USA Chile Para que le escriban eso Porque a mí se me van a pasar Y ahí las que más se repitan Los vamos a ir hablando Yo de verdad Que amo esta instancia Que me dan De poder hablar De estos temas Como extensamente Hay Hachimoto Fibromial Fica importante Entonces Ya Sé que tengo el diagnóstico ¿Qué voy a hacer? Lo primero Lo primero Y lo primero Primerísimo Es hacer una limpieza De la dieta Y ahí va No solo en lo que comemos También en los tiempos Que comemos Cómo comemos Que lo vamos a hablar ahora ¿Por qué? Porque muchas veces Dicen ya Me voy a tomar el remedio Para Los síntomas Para Para como Aplacar los síntomas Para no sentirme mal Pero no hago cambios En mi dieta O no sé Voy a tomar probióticos Pero quizás Sigo fumando Y dañando mi microbiota Sigo tomando un montón De alcohol Quizás si de repente Tomo una vez O si de repente Una vez como azúcar Pero estamos hablando Cuando las cosas Son como repetitivas Entonces ¿Qué pasa si yo me pongo A tomar remedio? O me pongo a tomar probiótico? O me pongo a tomar un montón De cosas Pero no cambio mi conducta Al final es como No sé Si tienes una herida Y te pones un parche curita Pero todos los días Lo levantas y lo rasca Y te lo vuelves a poner En el fondo Esa herida no va a sanar Porque el parche curita Está ahí Va a sanar Cuando tú le des la herramienta Y dejes de hacerle daño Entonces Por eso es tan importante Que vayamos a la base Entonces ¿Qué es Hacer una limpieza De la dieta? Lo primero Lo horario Que es lo que ya hablamos Que ojalá Tengamos 12 horas de ayuno En embarazadas Podrían ser 10 horas de ayuno O en casos especiales Si por ejemplo Ustedes dijeron Chuta La Cata tiene razón Yo picoteo algo A las 12 de la noche Y tomo desayuno A las 7 Tengo 7 horas de ayuno Quizás pasar de 7 a 12 Va a ser eterno Entonces Uno puede aumentar a 9 Después en 2 meses más A 10 Ir de a poquito No hay que ser Tan así tajante O sea A las 11 horas Estás muerto de hambre Y se van a estresar La hora que queda Van a alterar la microbiota Y el intestino igual Entonces Eso se va viendo Cada uno Pero en promedio En general Uno dice que es bueno Dejar reposar El intestino 12 horas Lo otro Es Sacar las cosas Que sabemos que nos dañan Que dañan mucho En el tema de la microbiota De la permeabilidad intestinal El intestino en general El azúcar Mucho de los endulzantes Yo diría que si uno tiene Colón irritable Debería priorizar Usar stevia En general Estevia O podrían probar Con alulosa también Pero en general Estevia Y mientras más pura Verdad Lo otro Bueno Los picantes Si es que a ustedes Les molestan Las bebidas Los procesados Endulzantes Ya les dije Ay Controla las porciones Porque muchas veces Dicen por ejemplo A mi la avena Me cae mal Y me hincho un montón Y por ejemplo En la dieta FODMAP Que lo vamos a ver ahora Se acepta comer avena Pero la porción es chiquitita Son 60 gramos Que el equivalente Como a Media taza de avena Entonces claro Si yo me como la taza de avena Probablemente Y tengo un colon irritable De base Me voy a hinchar un montón Lo voy a pasar mal Pero todo esto Puede ir porcionado Si En el ayuno intermitente Si se puede tomar agua Y de hecho Lo ideal es tomar agua Se pueden tomar infusiones Pero ojalá Sin endulzantes Y sin azúcar Ni cortada con leche Es como infusiones Y eso si se puede Entonces Hacemos una limpieza A la dieta Y ahí me preguntaron mucho Y vamos a ver al final Un poco la dieta Pero me preguntaron mucho Si la miel rompe el ayuno El limón también En general Si tuviera agua Si tuviera agua Como con rodajitas De limón Es distinto Pues ya le he hecho Como jugo de limón Si Entonces Me preguntaron mucho Por el FODMAP Que es una dieta Que probablemente Muchos de ustedes La han escuchado Porque Varia gente la hace O porque de repente Por síndrome intestinal irritable Entonces ¿Qué es el FODMAP? Es como la abreviación De Oligosacáridos Disacáridos Monosacáridos Y polioles Fermentables La F viene al principio Porque como La abreviación De Estados Unidos Entonces ¿Qué hace este FODMAP? Lo que hace Da lo mismo Oligosacáridos Monosacáridos Que se acuerden de eso Porque nadie se va a acordar Pero ¿Qué hace el FODMAP? Saca los carbohidratos Que son fermentables A nivel De El colon Entonces Hay muchas cosas Que uno come Sobre todo por ejemplo Muchos de los endulzantes Que terminan en Ol No sé Matictol El eritrol Es el que menos Pero todo esto Que terminan en Ol En general Todo eso Y bueno Y otras cosas No se absorben A nivel del intestino delgado Y van Directo al colon O al intestino grueso Y ahí se empiezan a fermentar Y producen Todos estos síntomas molestos Entonces Y uno dice Ay pero ¿Por qué otras personas no? Porque probablemente Quizás otra gente Tiene su intestino más sanito Y quizás comen mal Pero han tenido la suerte De que se mantiene bien El intestino Entonces Tratamos de sacar Todas estas cosas Que sabemos Que no se van a absorber En el intestino Y que se van a ir a fermentar A nivel de colon La kombucha en general Es muy buena Pero cuando uno Está en un cuadro De síndrome intestino irritable En general Al principio No se deja tanto Por el tema Como de fermentado Y Quería decir Ah y esta dieta De FODMAP Que en verdad Lo ideal no es Bajarla de internet Sino ir donde Un especialista Porque es Etenna O sea Para hablar de FODMAP Tendríamos como Dora Pero ahí vamos a hablar Algunas cositas Es una dieta Que excluye Muchísimas cosas Muchas frutas Muchas verduras Muchas legumbres Algunos frutos secos Que son peor Para el colon irritable Como por ejemplo No sé Las castañas de cajú Los pistachos Se dejan afuera Pero sí se pueden comer Otras como nueces Como almendras Alguna fruta Que afuera Alguna verdura Algunas legumbres Avena por ejemplo Está restringida La porción Pero sí se puede comer Y Se excluye Todo eso de la dieta Por 4 a 8 semanas En mucho tiempo Por 1 a 2 meses Se hace esta dieta De exclusión Para ver cómo te sientes Se llama FODMAP F-O-D-M-A-P Se sacan todas estas cosas De la dieta Cuando uno la lee Dice Chuta ¿Qué voy a comer? Por eso es tan importante Hacerlo guiado al principio Bueno y se ha visto Que el síndrome intestino irritable Como en 70% Disminuye los síntomas De manera impresionante Entonces Para la gente Que tiene síntomas Muy fuertes Vale la pena Hacer la dieta 4 a 8 semanas Para la gente Que en verdad Tiene síntomas leves Se hacen otras cosas Primero Uno no se va Como a este extremo Y uno está 4 a 8 semanas Y ves cómo te sientes Probablemente te vas a sentir Muchísimo mejor Y después Es súper importante Que la reintroducción También sea acompañado De una nutricionista O de un médico Que en el fondo Lo que van a hacer Es una reintroducción Lenta Súper progresiva Y planificada De los alimentos Porque si yo dejo Comer todas estas cosas Y de un día a otro Las agrego todas No voy a saber Cuál a mí me hacía mal Entonces se va agregando El grupo alimentario Súper chiquitito Súper específico Por ejemplo ya Voy a agregar hoy día El lácteo O algo con lactosa Y vamos a ver unos 3-4 días Cómo está Lo recibiste bien Perfecto Ahora vamos a agregar Las legumbres Ya No Retrocé y me sentí mal Ya Va por acá Entonces así se va viendo Para al final Poder hacer una pauta Sumamente personalizada Hay cosas que se pueden comer Que ya les voy a contar Y les voy a mostrar Algunos productos En general Como les decía Una dieta que igual Es complicada Porque se dejan Muchas cosas afuera O hay que medir porciones Pero la gente Que en verdad Tiene un síndrome Intestino irritable Que le jode la vida Porque afecta mucho La calidad de vida Al final lo hacen Y se sienten tan bien Que dicen Chuta Valió la pena Y además Después van agregando Otras cosas Ahí nos dicen ¿Qué es de las bebidas vegetales? Ideal Porque en general Lo que les decía recién Por ejemplo Uno ya no quiere hacer La dieta FODMAP Porque son demasiadas cosas Y no puedo Y en verdad Mis síntomas No son tan terribles Se sacan tres cosas A grandes rasgos El azúcar Bueno con bebida Y procesado incluido La lactosa Y el gluten Y sacan esas tres cosas Y veo como responde En la dieta Ese es como El paso quizás Previo a FODMAP O la gente Que en verdad No tiene síntomas Tan terribles Y quiere probar primero Se sacan La lactosa Todo lo que tenga Gluten Y azúcar Procesado O bebida Obviamente también Las sustancias tóxicas Como tabaco Alcohol Etcétera Etcétera Entonces Y vemos como responde Muchas veces decimos Oye pero yo tomo algo No sé Sin lactosa E igual me hincho ¿Por qué? Porque la leche en general No es que alguien vaya Y le saque la lactosa Lo que hacen Es que le ponen lactasa Que es la enzima Que digiere la lactosa Entonces No toda la lactosa Desaparece Tienen trazas Y la gente Que es muy sensible A la lactosa Aunque tome sin lactosa Lo pasa mal Entonces Es súper importante Las bebidas vegetales Súper aprobadas Y de hecho Ideal Pero lo ideal Es fijarse Que no tengan Obviamente Azúcar Porque dijimos Que el azúcar Es una de las partes Súper dañinas Y Ojalá que tampoco Tenga como Mucho endulzante Eso es súper importante Ojalá Por ejemplo Yo tengo esta Que es muy buena Porque agua filtrada Almendras Carbonato de calcio Cacao Sal de mar Citrato de potasio Saborizante natural Lecitina En el fondo Tiene vitamina E Entonces acá Yo no tengo Por ejemplo Un polialcohol Que me va a caer mal No tengo O sea Polioles Que me vayan a caer mal No tengo Endulzantes Que me vayan a caer mal No tengo azúcar Que me vaya a caer mal Entonces es súper importante Ver Como los ingredientes Que tienen Yo por ejemplo Esta Encuentro que es buena Ahí me habían mencionado Laura Sí también podría ser Pero bueno Esta ¿Qué le iba a decir? Ah Lo bueno de esta Que están en supermercado También en Kiosk Club Yo la otra vez la encontré Que a mí me encanta Esa tienda Que venden muchas cosas Traía de Estados Unidos Pero muy bueno Bueno Venden de todo También uno puede entrar Y encontrar la caja gigante De MM Cereal y cosas así Pero también es impresionante Las cosas buenas Que traen de Estados Unidos Como que los tenemos Tan estigmatizados Y yo ahora he dicho Traje productos de Estados Unidos Porque como estamos haciendo El video con Sabor USA Chile Dije ya que Importante mostrar Que en verdad También hay productos Que vienen muy buenos No hay que estigmatizar Ni a la gente Ni a los productos Ni a los países Porque de verdad Que traen cosas increíbles Entonces la bebida vegetal Es una muy muy buena opción Y Entonces Algunos sacan los lácteos Pero dejamos Bebidas vegetales Otros saca Sacamos el gluten En general Y sacamos el azúcar Y las bebidas Y los procesados Y el alcohol Y el cigarro En general la cafeína También en un principio Se saca Sobre todo el café Como más procesado Y hay que ir probando Cómo uno se siente Y ya si con eso No se pasa Generalmente se puede pasar A la dieta FODMAP Que dijimos Ojalá se haga con Alguien que sepa el tema Por ejemplo En Casa FEN Si lo buscan Pucha son secos En este tema Lo ven así en detalle Te acompañan en todo el proceso Tienen doctora y nutricionistas Que se dedican a eso Así que si alguien Tiene muchos problemas Con ese tema De verdad que Les aconsejo mucho Casa FEN Que es acá en Santiago Y ya Entonces Hicimos la limpieza La dieta Voy a empezar Voy a empezar a dejar 12 horas Tratar de no picotear A cada rato Sino que hacer Mis grandes comidas Y quizás alguna colación Comer Dejar de lado El azúcar La mayoría De los procesados Bebidas Y no digamos Que estas cosas No es que nunca más Se puedan consumir Lo que pasa Es que nos estamos sintiendo Tan mal Que estamos tratando Primero hacer una limpieza Y después de reintegrar poco Entonces Si yo saco el azúcar El gluten Y el lácteo Que es más fácil Que hacer la dieta FODMAP Y lo hago 4 semanas Y veo que me siento increíble Probablemente ni siquiera me den ganas De consumirlo Pero diga Ya Hoy día justo me voy a comer Un postre con leche Porque ahí fui donde No sé Mi abuelita Y tenía este postre Y me lo comí Y me sentí pésimo Ya sé que va por ahí O agregué algo con gluten Y chuta Y va por ahí Entonces Ir viendo como De dónde viene Lo otro Obviamente Eliminar las sustancias tóxicas Lo que les decía yo Si tienen colonia irritable Por ejemplo Y fuman Por más que tomen Trimebutino Probiótico El mejor probiótico Que vendan Se tomen su súper Ahí bebida vegetal Sin azúcar Sin endulzante Igual van a estar dañando Constantemente Su mucosa intestinal Y a la microbiota Entonces Es muy raro Que se vayan los síntomas Las carnes en general Sí porque son Bueno la carne roja Sobre todo Es muy pesada de digerir Se demora mucho tiempo Entonces en general Por ejemplo La dieta FODMAP Están permitidas Pero que sean como Que igual es mucho más difícil De buscar Y que además son más caras Pero como de libre pastoreo Como que hay todo una Una ahí como Detalle De cuáles se pueden comer Pero también Eso es súper personal Porque hay otra gente Que come carne Y no sienten nada Entonces es súper importante Ir como Viendo uno Cómo le caen a uno Las cosas Por ejemplo Alguien me decía Ahí las preguntas No sé Yo como alcachofa Y soy un globo La alcachofa Es de los alimentos Que hiper hinchan O sea La alcachofa Por ejemplo También la palta Alguna gente La cebolla La cebolla El ajo Pero otros Se comen Tres alcachofas Y no les pasa nada Entonces es súper importante Ir viendo cómo reacciona Cada uno Entonces dijimos Limpiar el horario De la dieta Comer tranquilos O sea Cuando voy a comer Estoy en el acto De comer No estoy trabajando No estoy viendo tele No estoy con el celular En la mano Y no digo que yo no lo haga Porque yo también caigo En esas cosas Pero tratar de estar En el momento presente De la comida Porque así Dijeron mucho mejor Y no estoy con la cabeza En general la cabeza Uno no puede estar haciendo Muchas cosas a la vez Entonces Yo no puedo estar Queriendo comer Y que mi digestión Sea perfecta Y después no hincharme Si mientras estoy comiendo Estoy estresada Viendo algo del trabajo Estoy viendo tele Porque mi cabeza Está allá Y dijimos Esto es un eje Entonces estoy desviando Mi eje Entonces obvio Que voy a terminar Y voy a sentir Que no comí nada Me voy a sentir hinchada Me voy a sentir mal Porque mi cabeza Estaba en otro lado Entonces Estar en el momento De la comida Es fundamental Ojalá actividad física Moderada Regular Algo que les guste O si no Caminar más en el día Yo siempre les digo La cosa que les gusta A la hora que les guste Pero hacer algo de ejercicio Salvo por ejemplo De repente En gente que está Con cuadro agudo Ahora de colon irritable Y que está en una etapa De diarrea Y no de constipación Un ejercicio fuerte Cardiovascular Probablemente va a aumentar Ese cuadro Entonces no estaría Tan indicado En ese momento Pero sí puede hacer Otro ejercicio Como más leve Y aprender Que esto es importantísimo Y que Iquimun Lo propuso como tema Que es el manejo Del estrés Y la gestión De las emociones Súper importante Porque ya vimos Que eso está Demasiado asociado Al tema de colon irritable Y no solo a eso Un montón de enfermedades Entonces Súper importante El manejo El manejo de Estrés Haciendo esa respiración Y oxigenándose Entonces claro El nightfulness Como dice la Rocío Y decir Rosario Entonces eso es súper importante Actividad física Manejo del estrés Gestión de las emociones Y en la parte Como más médica Los probióticos Sí Sirven Un montón Pero como les decía Si yo antes No hago todas las otras cosas No cambio la dieta Si me estoy Metiendo igual Un montón de azúcar Un montón de endulzantes Que les decía Lo que más se recomienda Es la stevia Lo más pura posible O si no Bueno Alguna stevia O se podría tratar Con la lulosa Si estoy No sé Sigo comiendo Mucho procesado Sigo tomando bebida El probiótico Al final Uno va a gastar la plata Porque no va a alcanzar A hacer su función Y lo voy a estar dañando Entonces Sí hay probióticos buenos Pero Sí Podríamos hacer Un video de respiración A mí me encanta Pero Si cambio Las otras conductas No me sirve El probiótico solo Y en probiótico Lo ideal Si es que compran uno Es que se fijen Que sea multicepa O sea Que traiga varias cepas Porque hay distintas Y que tenga Por lo menos No sé si han visto Que dice UFC Que es unidad formadora De colonias Un buen probiótico En general Tiene que tener Más de un billón Que es uno por diez Elevado a nueve Y eso es como Entrar en los súper Así detalles Pero en general Si uno quiere comprar Un buen probiótico Yo me fijo Que sea multicepa Que tenga más De un billón De unidades fomentoras Unidades fomentoras De colonias Y que ojalá Tenga al menos Lactobacilo Bifidobacteria Ya esos son nombres raros Y otros tres más Que sean cualquiera Pero por lo menos Que tenga Lactobacilo Y bifidobacteria Y después los otros tres Ya pueden ser cualquiera De las otras cepas Pero es como Que sea multicepa Y tenga por lo menos Un billón de UFC Y también hay fármacos Pero ¿Qué pasa con los fármacos? Hay alguien que me menciona La trimeutina También de repente Se dejan antidepresivos Como asociado A todo el tema De la recaptación De serotonina Pero va a depender Como un poco El cuadro de cada persona Cuál fármaco yo dejo Y en general Son a largo plazo Entonces yo no recomiendo Como llegar y tomar un fármaco Tiene que ser recetado Por un médico Y tiene que ser controlado Por un médico Y en general Se toman a largo plazo O a mediano plazo Mientras hago Todos los otros cambios Entonces No es como llegar Y tomar un fármaco Después les puedo dejar Varios nombres Porque ahora me acuerdo De uno Pero me va a dar Nombrar como una marca Así que ahí les puedo nombrar Varios Se los puedo Voy a subir una historia Mañana Nombrándole ahí Varios Probióticos Que son buenos Y Ya creo que ya estamos Casi ¿Qué hora es? Dios para la 8 Dios Dios mío Se me pasa volando Entonces Cosas rápidas Que me preguntaron Y me parecen importantísimas Ah ya Antes De cosas que se pueden comer Por ejemplo Les decía Quinoa Avena En general Alguien que tiene colon irritable Los recibe bien Pero hay que controlar la porción El mijo se puede comer No sé si lo conocen Mijo O arroz Tapioca Yuca Que cada vez tenemos más esas cosas Acá en el país también Las bebidas vegetales Casi la mayoría se puede Sobre todo arroz Coco Almendra Ni un problema Zanahoria De las verduras En general Las que mejor se toleran Zanahoria Berenjena Berenjena Espinaca Zapallo Tomate Pimentón Pepino Bueno la lista es larga Fruta en general Se recomiendan como máximo Máximo Tres piezas al día Cuando hay colon irritable Y frutos secos También se limitan En porción Y se dejan fuera Las castañas de cajú O cayú Y Los pistachos Y Algo más Ah Las cosas que también Están permitidas Y que son muy ricas El chocolate amargo Pero hay que fijarse Que no tenga lactosa Que no tenga leche Ni fructosa Que otro de los endulzantes Que también Le cae mal Al colon irritable O Chocolate Como cacao en polvo Yo tengo este Que es una maravilla Imagínense No sé si conocen La marca de Hershey's Que es demasiado bueno Ya Tienen este cacao 100% natural Yo lo descubrí hace poco Y fue como Paseamos Bueno Cerca de mi casa Hay un kiosk club Que ahora está Kiosk club Que está acá Hay más partes Que es la tienda Que les comentaba Que traen cosas De Estados Unidos Nunca he llevado La chinita Porque si ve la caja Grande de Meyeme Se va a querer morir Pero El otro día Fui a comprar Porque compro a veces Mantequilla de maní O mantequilla de almendra Ahí Porque tienen Mantequilla de almendra Pura Mantequilla de maní Pura Venden unas almendras Que son como Secas y saladas Que son Otra cosa Bueno Pero ya Pasé y vi esto Y fue como ¿Qué es eso? Y al principio Pensé que venían Barritas chicas adentro Y dije ¡Ay qué rico! Pura barritas de chocolate Y no Era este cacao Como cocoa Que en el fondo Es 100% eso 100% cacao Nada más Entonces Uno dice No voy a poder comer nada Pero imagínense Qué rico No sé El día que hacía frío He hecho acá A mi bebida de almendra Bueno Hay unos sin sabores Que ya tienen chocolate Le agrego un poquito De stevia Un poquito De cacao Y listo O Otras cosas Que también Hacen muy bien Es usar Condimentos Y especias Que sean antiinflamatorios Pero que a ustedes Les caigan bien Por ejemplo ¡Ay! Se me olvidó el nombre ¡Ay! Se me fue Que alguien me ayude Cúrcuma Cúrcuma Jengibre La verdad Que son súper Antiinflamatorios La Jimena Fuentes Encontró allá en Canadá La misma marca Que vende acá El Kiosk Club De nueces pecanas Que también son súper ricas Y otras cosas Así como Condimentos Que pueden encontrar En todos lados Que yo los fui a comprar A la misma tienda Porque ya estaba ahí O usar también La cúrcuma natural Cúrcuma Jengibre La cebolla y el ajo Si bien son muy buenos Hay gente que Les produce mucha hinchazón Entonces hay que tener ojo Pero la verdad Es que la cúrcuma Yo la encuentro Buenísima para todos De hecho Si está medio resfriado Ahora Hacer como gárgaras Con cúrcuma Es buenísimo Y la cúrcuma En general Se activa con pimienta negra Entonces si la pueden Echar un poquito De pimienta negra También cuando la vayan a consumir Y ahí Clavo de olor Es de los más antioxidantes Cardamomo La canela Buenísima La leche dorada De verdad que hay Varias formas Donde usarla Yo a casi todo No sé Al pollo le hago como Un puré de verdura Una crema de verdura Desde que tiene 6 meses Le echo un montón de curry O un montón de cúrcuma Y se lo agrego a todo Y ya Respondiendo así Creo que tengo 5 minutos Para responder las dudas Que me habían mandado Es La vitamina D Me decían La vitamina D Se asocia a colonia irritable Y dije Wow Que seguidora más conocedora Porque de verdad Que es un tema Que no se habla hace tanto tiempo La vitamina D Es importante para todos Ojalá la próxima vez Que vayan a médico O a nutricionista O a alguien que les dé Exámenes para tomarse Incluyan la vitamina D Porque de verdad yo veo como No sé 90% Sí La lluvia es hermosa En estos temas No sé Casi que 90% Ah El té chai en general Mejor una infusión chai Porque el té negro Por ejemplo Puede molestar también un poquito En general La vitamina D Mucha gente la tiene baja La vitamina D se activa con el sol Estuvo más encerrado Así que probablemente Ahora más baja Y se asocia un montón de cosas Como que generalmente Una vitamina D Lo asocia un poco al calcio A los huesos A los dientes Pero también Tiene un papel Así pero esencial En el sistema nervioso En la musculatura Y en el sistema inmunitario Entonces la verdad Es que tener buenos niveles De vitamina D Es importantísimo Entonces ojalá Hace la mía La próxima vez Y tener unos niveles Cercanos a 30 Eso ya sería como buenísimo De hecho la gente Que trabaja con anti-age Anti-envejecimiento Que muchas veces Lo asociamos como A patita de gallo Botox y no sé qué Pero el anti-envejecimiento Es una cosa como De cuerpo general Piede niveles Hasta como de 50 Pero ya que tengamos Sobre 20 Es como aceptable 30 sería ideal Sí También asociado A la insulina La verdad es que La gente que tiene Mejores niveles De vitamina D Controla mucho mejor La resistencia a la insulina Y regula también Mucho mejor Lo que decíamos ahora Los síntomas Que produce el colon irritable Y eso se ha estado estudiando Y se ha visto Estoy con una alborria Que justo me saca como ojera Pero muy buena Así que vitamina D Sí Lo otro que me preguntaban ¿Puede tener un componente genético? No hay algo tan claramente marcado Pero sí se ha visto Que puede haber alguna alteración En algún gen Pero ahí es Como que depende de uno Si lo voy a aprender o no Como esa alteración Si yo Puedo tener la predisposición Quizá Pero si hago ejercicio Si no fumo Si no como tanta azúcar No como tantos procesados Como bien en general No voy a encender Como a tener esa condición Entonces por eso Es súper importante Que puede tener un componente Pero no No le vamos a echar la culpa a eso Finalmente Hay que revisar primero Los estilos de vida Y eso es lo que nos va a hacer El gran cambio La cafeína Puede empeorar los síntomas Sobre todo cuando hay diarrea También hay el té negro En general El otro té Está mucho más aceptado Y así en un minuto Me preguntaron también Del SIBO No sé si ustedes lo han escuchado Que es S-I-B-O Que en el fondo es un Ay, como se hace la sigla gringa Me queda pegada la palabra Pero es como un Como que crece Un sobrecrecimiento Bacteriano En intestino delgado No es que uno tenga Bacterias malas Ni que tenga una infección En especial Pero Lo que pasa es que Las bacterias Que generalmente Deberían crecer En el colon Y estar ahí Y que nos ayudan Y que ahí son muy buenas Mejores amigas de la vida Por algún motivo Que falló Se pasan al intestino delgado Y ahí Que no están en su casa Hay algo Dijeron algo muy bueno La manzanilla Que si bien es muy buena En dolores de estómago Y todo eso En la dieta de FODMAP También se saca Yo la primera vez que lo leí Me impresioné un montón Pero claro Es por algo De los temas fermentables Pero a veces Hay gente que le empeora El síntoma de colon Y otro no Así que ahí es súper personal Pero en general En FODMAP Se saca la manzanilla Pero en temas más gástricos Sirve un montón Entonces ahí está como Queda como ahí Ya pero el síbo entonces Que nuestras bacterias Que son buenas Que viven acá En nuestro color Por algún motivo Se fueron al intestino delgado Y ahí que no están en su casa Empiezan a dejarnos La embarrada Entonces Y nos dejan síntomas Muy parecidos Al síndrome intestino irritable Nos dejan por ejemplo Distensión abdominal Ahí el principal síntoma Es distensión abdominal También pueden producir Muchos gases Puede producir Mucha diarrea Constipación Dolor abdominal Y lo que nos decían antes Ahí sí puede producir Reflujo gastroesofágico Náusea Como que va un poco más allá Y Se asocia también A otras patologías Como alergia Dolores musculares Fatiga Insomnio Jaqueca Que eso también lo tenía El colon irritable De hecho también se pueden Como asociar Pero en el fondo Lo que más Le identifica Es la distensión abdominal Muchos gases Alteraciones La deposición Entonces si ven Igual se parece un poco Y como lo diagnostico Eso sí tiene un examen Puntual Que uno es Que te meten Unas ondas En un aspirado Y cuentan Cuántas unidades Fomentadoras de colonia Tienes ahí en el intestino Como Pero la otra Que es más fácil Te hacen el TAE Que es como el té De aire expirado Para lactulosa Y ahí Se diagnostica Cuál tiene Y hay distintos tipos De cibo Entonces el tratamiento Va a ser distinto Para distintos cibo Generalmente se hace Cambio en la dieta Principalmente Y el estilo de vida Se dejan antibióticos Muchas veces Bueno Tiene todo un tratamiento Pero en el fondo Es importante saber eso Como que está ese diagnóstico Diferencial Que es importante saber Entonces si además De colonia irritable Yo tengo un montón De distensión De muchos gases O de muy mal olor O de mucha flatulencia Por eso es bueno verlo La primera vez En el médico Porque al final Te va a hacer Ese diagnóstico diferencial Y si es la otra cosa Es importante Que te digan Por qué es Entonces Sufrir Es cibo Por mala absorción A la fructosa Entonces Ahí se puede diagnosticar Un poco como Por qué viene Así que Es súper importante Hacer esos diagnósticos Diferenciales Así que Hice una maratón Pero ojalá Que se haya entendido Pero si les pudiera Dar conceptos Súper claros Es El Síndrome intestino irritable El colon irritable Si bien No produce Por ejemplo No se ha asociado Alteraciones en el tejido intestinal Que después A largo plazo Por ejemplo Te vayan a producir Un cáncer colorectal Si es una molestia Impresionante Para la calidad de vida Y nos afecta Nuestra calidad de vida Entonces Es igual de importante Porque dejamos de hacer cosas Nos sentimos mal Entonces Es importante Hacer el diagnóstico Con un médico Que sepa Y hacer los diagnósticos Diferenciales Ahí por los síntomas Le va a decir Quizás Ah tú también tienes reflujo Te voy a hacer el test De aire respirado Para ver que no tengas Quizás un SIBO Y te trato el SIBO De todas formas De todas formas En el cuadro que sea Todo el estilo de vida Va a cambiar O sea Se van a cambiar cosas Vamos a dejar de lado La azúcar La mayoría Lo endulzante Ojalá preferir Estevia Las bebidas Los procesados Alcohol Cigarro Hacer un poquito de ejercicio Manejar el estrés Gestionarlo No controlarlo Siempre queremos controlar todo Y eso es como tapar Tapar Pero no Es aprender A convivir Y a gestionarlo Y que no nos afecte tanto A gestionar nuestras emociones A no meternos sustancias tóxicas Y a no llegar Y tomarse cualquier remedio Que tomó la vecina Porque hay que preocuparse Uno hay que quererse Y hay que ir a las bases Por eso también Yo les decía Asociado de repente A bruxismo A riniti A cistiti Entonces es súper importante Ver el cuadro como completo O también cuadros Mucho más alérgicos Como les decía Es un eje que es De la parte como cerebral Pero también de la parte nerviosa De la parte inmunológica Y de la parte endocrina Entonces es súper importante Que nos empecemos a ver Como un todo Así que Eso Se me pasó volando el tiempo Pero Ay son temas tan importantes Así que De la fruta Mucha en general Mira es que está en la lista Porque si se la empiezo a nombrar Es gigante Y también se ve mucho Como dependiendo de cada uno Pero cuando uno busca FODMAP Aparece la lista roja y verde De cuáles frutas Se pueden comer Y cuáles no Para ir haciendo la prueba Entonces dijimos Muchas veces Se llega a la dieta FODMAP Para ver Qué cosas hay que sacar O otra Simplemente Primero Se elimina El gluten La lactosa El azúcar Y se ve como sigue Así que Es que la manzana Es Es muy En FODMAP Está muy dejada de lado Como que no se puede comer manzana Porque si es uno de los fermentables Así que bueno Eso Les agradezco un montón Les agradezco un montón A Sabor USA Chile Que me invita a hacer estos videos Que me encanta Síganlos Porque de verdad Tienen un montón de información Suben altas recetas También de otras cosas ricas Que bueno De repente De darse Esos 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 Como Cositas ricas Para comer También de repente Nos cuenta de productos Como estos Que tenemos estas marcas De Estados Unidos Acá O de bebidas vegetales Que son increíbles Así que eso Les dejo un abrazo grande Y nos vemos pronto Ahí les voy a estar contando Cuando De hecho Este mes tenemos Otra sorpresa Que no es un vivo Con sabor USA Chile Así que síganlos Para que no se lo pierdan Un abrazo grande Y gracias por haber estado Y gracias Y por todas sus gracias Y cositas buenas Así que el vivo Va a quedar guardado Y Sí Justo nos estaban preguntando Va a quedar guardado el vivo Así que Chao Y muchas muchas gracias Por haber estado acá Gracias